5 y 49 minutos de la tarde, es el sector del cementerio de Chiyogayo en el sur de Quito. Dos sujetos que se hacían pasar como pasajeros de este taxi, atracan con armas de fuego al conductor. El asalto duró menos de un minuto y se le llevaron el dinero del día y las pertenencias. Según los vecinos, estos hechos ocurren casi a diario en la zona. Una vez tuvieron que salvarle a un señor porque lo dejaron hiriendo. Y pues así ha calmado un poco, pero igual, de repente hay dos motos que vienen, igual asaltan en esta esquina, en la de más arriba. Los conductores de los taxirruta que transitan por la zona están preocupados y se sienten inseguros. Y es que aquí nadie se ha salvado de los atracos en Chiyogayo. Lamentablemente toca tratar de fijarse bien en las personas que se van a servirles. Los días martes, igual, en el mercado, todo este sector es puro, puro delincuencia. Uno ya no puede estar tranquilo, ya no se sabe a quién coge, con quién se trabaja. Es cuidado lo que hay que tener. No se puede saber qué tipo de personas suben al auto. El afectado no ha denunciado el hecho ante las autoridades. Sin embargo, la grabación se ha viralizado en las redes sociales, por lo que ahora dos uniformados patrullan la zona. Pero no es tan seguido. O sea, es muy de repente que vienen los policías. Taxistas y vecinos de Chiyogayo piden más resguardo policial y es evitar que el sector esté a merced de la delincuencia.